tengo cargada en la línea de tiempo una bueno un vídeo o que grabé y que está aquí sus primeras partes y lo tengo partido en trozos para poder usarlo más fácilmente bien nosotros iríamos para hacerlo del tema de los efectos de vídeo perdón de audio nos iríamos por efectos y iríamos aquí a efectos de objeto de audio o podemos irnos por aquí si nos vamos por aquí le damos general salen como las opciones más usadas tenemos la primera opción que sería el volumen bueno si lo de aquí suena y si yo bajo el volumen de aquí evidentemente pues suena menos normalmente para subir el volumen de cada pista suele ser más cómodo como explicado en lecciones anteriores coger de aquí pasa vamos a ver cómo ven ahí ya tenemos el volumen subido y es más cómodo que tener que buscar el efecto bien y luego tendríamos aquí lo que llaman panorama voy a moverle para aquí para que vean pasa vamos a ver y como ven no sé si se nota mucho a sap vamos a ver lo que hace es como una vez de amplificación del propio sonido sap vamos a yo en principio esta opción pues no la suelo tocarla suelo dejar como estaba entonces no no es una opción que suele tocar mucho la suelo dejar por donde está bien entonces esas dos primeras opciones bien nos viene aquí restauración de audio está así la suelo usar yo bastante le doy aquí y yo aquí voy a tener por aquí tenemos varias cosas reducción de ruido ecualizador compresor estéreo vamos a ir viendo un poco todas si se han fijado si yo lo de aquí al plaza vamos a ver suena como un ruido de fondo en el vídeo ese es el que hace mi micrófono entonces lo que yo suelo hacer suelo usar esta tercera opción ahora vamos a ver también las otras te pone de gisner y aquí nos lo explica vamos a ver el de gisner se utiliza para eliminar silbidos continuos pues normalmente yo lo suelo usar para eso para tema de del micro y cosas así entonces yo suelo coger y marcarle y le suelo poner sobre 15 pueden poner el valor que quieran dependiendo de lo molesto sea el ruido sea le doy aquí al play el whatsapp de esto si se fijan ya ese silbido o ese sonido que me hace el micrófono ya no está a veces también son los altavoces los que los que se graba ese sonido etcétera y en el momento que yo le daría que aceptar le voy a dar pues él ya me lo ha hecho aquí efectivo vamos a ver ahí y si vamos a este otro vamos a ver bien ahí ya lo ha descargado aparte de estar más bajo no tendría que subir para que lo vean que subiendo un poco bien allá lo hace nota el ruido de fondo entonces es una muy buena opción lo aquí tendría dos opciones más tengo de no y ser que es parecido dice pueden reducirse muchos ruidos molestos como el ruido de la cámara etcétera entonces yo podría jugar aquí con algunos yo iría poniendo diferente por ejemplo aquí me viene alguno recorde pues lo pongo y lo pruebo hola a todos y bienvenidos y si me sirve pues cogería y así tengo diferentes tengo un viento tengo zumbidos bueno un poco de todo y alguien avanzado esto ya la verdad que yo no lo controlo tanto podría jugar con los hercios de cada de cada ruido para intentar esto lo mejor es leerse estas opciones que nos vienen aquí que nos van a servir de mucha ayuda y luego tenemos el de clipper ya nos pone el de clipper sirve para establecer picos de señal que se han recortado entonces igual al recortar un esto nos hemos llevado una parte del audio pues bueno podríamos con esto jugar con ello es un nuevo tutorial de bm no tengo un vídeo para hacerle esa opción pues ahí estaría antes no les he dicho en el de geyser también tengo niveles de ruido suave medio fuerte muy fuerte y podría ir jugando con ello luego tengo el ecualizador pues podría ir jugando con diferentes opciones de ecualización aquí tengo por ejemplo énfasis de tono voz fuerte es el nuevo tutorial de no sé si se nota pero ha subido un poco énfasis de voz femenina es el nuevo tutorial de bm se lo ajusta dependiendo de lo que nosotros sonido hi-fi para música es el nuevo tutorial y yo los podría mover a mano evidentemente hay por ejemplo des pasado todo pero bueno en principio no lo voy a guardar me daría igual bien voy a cancelar aquí y voy a volver otra vez a restauración de audio compresor bueno aquí podría jugar un poco con esta ya con esta opción de compresión que sería para que vamos a comprobarle y así lo van viendo hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien seguro que ustedes ya usan el whatsapp web que para esta sería una opción a la hora de que el sonido nos ocupe menos pero bueno no es una opción que yo sé mucho y estas de estéreo que tengo aquí por la verdad es que también podemos jugar con ellas para hacer karaoke es para hacer diferentes opciones pero hola a todos y bienvenidos en principio tendrían que ser pistas que estén muy bien hechas que por un lado esté el audio por o sea un abu por un canal esté el audio por otro canal este solo la música etcétera que tengo por ejemplo el balance hola a todos y bienvenidos de lo lo manda de un altavoz a otro y bueno podría ir jugando un poco en estas opciones a esta vez las que a mí me me interese bien cerramos aquí y nos sigue quedando pues tenemos aquí eco reverberación que la podemos ver ahora y que viene también una tercera opción bueno reverberación sería esto puedo jugar con dice preajustes pues tendría con una guitarra con una batería o tambor etcétera o ponerla yo donde yo quiera entonces si yo pongo por ejemplo ahí cierro como a como ven me ha hecho una reverberación bueno si la quiero deshacer simplemente hago así y estaría luego tengo también el eco pues podría jugar tengo eco simple con el que múltiple robot eco metálico y luego lo puede ir poniendo donde yo quiera por lo mismo vengo le doy al play como ven pues me sale ese eco metálico y tendría otra cosa que es el tempo pitch que lo que haría es que si tiró hacia un tempo bajo pues no había quitado el sonido anterior el efecto pero lo que ha hecho lo voy a quitar ahora para hacer para que lo deje instalar para que lo deje instalar para que lo deje instalar vale estaría entonces si vuelvo aquí al tempo pitch pues entonces simplemente si tira un tempo bajo o a un tempo alto sería bueno ha reducido la pista porque entonces ahora lo que yo les voy a enseñar que es como ven hace ese efecto de como si estuviéramos hablando a toda prisa bien entonces eso y luego tendríamos también bueno este ya lo hemos visto time stretch es esto mismo y luego tenemos auxiliar 1 auxiliar 2 filtro nítido bueno con esto podría ir jugando este por ejemplo me hace distorsión el whatsapp web que tendría que dar más el whatsapp web que distorsión un poco luego tengo filtros filtro nítido auxiliar 1 auxiliar 2 por si tendría algunos otros tipos de sonidos metidos bien entonces me va a poner por ejemplo en esta otra pista que también se me debería oír darle un poco y vamos a ver algún efecto más vale la ponemos ahí darle y él lo me ya sale pasa lo mismo que a la otra que tendría que hacerle un de clipe perdón un de giser para que se oiga bien la pongo aquí en el 15 y le doy a aceptar entonces ahora le doy darle y él lo en ese sonido bien si volvemos aquí a bueno aquí tenemos una cosa que es audio efectos que son directamente para añadir los reas son efectos de audio como si yo echaría el sonido ahí pues al darle al play dentro del windows no tendríamos que entrar a la página etcétera como ven me hace esa reverberación que teníamos ahí dentro del wind viene entonces ya las siguientes opciones ya nos iríamos por este menú por el menú de efectos el menú de efectos de objetos de audio bueno tenemos una opción que se llama a ver aquí que se llama normalizar volumen máximo entonces él si yo tengo varias pistas y la seleccionó al darle normalizar se supone que las va a poner al mismo audio yo le doy ahí y deberían estar todas a la máxima lo único que había una que no estaba muy bien hecha me ha tirado todas a ahí luego tendríamos otra opción que sincronizar el volumen de los objetos seleccionados en este caso intentaría ajustar al volumen que más mejor bueno como en este caso estaban mal pues nos pasa un poco lo mismo vamos a quitar esta opción voy a dar a ver si deshacemos voy a dar a lente bien entonces seguimos tenemos más cosas bueno establecer volumen que es lo mismo o disminuir que lo podemos hacer con la opción y estas tres que ya las hemos visto y estos efectos de audio pues también los hemos visto en la otra opción o aquí tenemos modelos de efectos de audio que son estos de aquí también que los podríamos ver otra vez desde este otro menú cargar efectos de audio guardar efectos de audio restablecer y bueno pues aquí tenemos otra cosa que es curva de volumen que nos saldría aquí como dibujada y luego asistente de reconocimiento de compás que la verdad es que no sé muy bien cómo funciona hola a todos porque para esto hay que saber bueno aquí nos lo explica un poco de saber algo de música cosa que yo no la sé entonces esa opción la dejo hay un poco en el aire y finalmente aquí en ventana tengo algunas opciones que me pueden servir tengo el mezclador se supone que esto es por cada pista que yo tengo aquí tendría altavoz izquierdo altavoz derecho y esto sería el volumen entonces yo podría jugar si le doy aquí al play un momento pues lo tendríamos instalado y como ven sólo se estaba moviendo aquí traigamos que es la pista 1 y esta sería el máster o la general donde yo podría ir jugando con ello aquí por ejemplo meter un efecto si es como una mesa de mezclas donde yo puedo ir jugando como ven se van encendiendo opciones y también esto serviría si tuviéramos una mesa de mezclas conectada al ordenador bien luego tenemos por aquí no perdón por aquí por ventana el panel de efectos de audio master que es lo que me ha salido antes la revelación el eco pero luego tenemos ecualizador y alguna cosa más que yo puedo ir jugando con ello que también lo he visto antes pues si yo cojo esta pues automáticamente en un momento pues lo tendríamos para usarnos me hace el efecto y finalmente tenemos el máster insuite que se supone que aquí tenemos algunas basadas en cosas pues por ejemplo tenemos yo que se basado en una vid van en usa de los 80 en clásico música clásica pues él debería adaptar normalmente es más cuando es música pero adaptaría los sonidos a algo así si ahora yo le doy al play digamos para usarle y él lo vendería dentro de él pero la opción está aquí lo que vamos a hacer es lo que llamamos es exportación por lotes esta es una muy buena opción si por ejemplo tenemos varios vídeos que hemos hecho el proyecto y los que lo queremos que nos lo hagan seguidos que nos cree el vídeo de una manera seguida por ejemplo porque nos tenemos que ir de casa y queremos dejarlos y en vez de tener que esperar a que acabe a uno para poner el otro pues ponerlos en una lista y él directamente pues nos va a exportar lo que se llama exportación por lotes bien vamos a ver cómo se hace bueno me meto en el magix vídeo y voy por archivo a donde pone conversión por lotes conversión exportación por lotes es lo mismo bien entonces aquí tengo tres opciones vamos a poner por ejemplo la primera me dice varias películas y de seleccionar cualquier proyecto película o archivo de vídeo para la conversión por lotes bien entonces yo le doy aquí y lo que voy a hacer es buscar un primer proyecto para yo abrir le vamos a suponer que cojo esto entonces él ahí me lo agrega él me agrega este proyecto en concreto tiene dos pestañas igual no me interesan las dos pestañas en mi caso sólo me interesa la primera entonces ésta la quitaría y ahora voy a añadir un segundo proyecto le doy aquí añadir proyecto y voy a coger pues por ejemplo este otro me meto por aquí y busco así lo mismo como en todos tengo dos pestañas la segunda que la suelo usar por si dejo algún trozo perdido que en ese momento no quiero usar pues la quito bien siguiente paso el por defecto me coge en vm no en wmv este formato de windows no me interesa selecciono los dos y aquí tengo diferentes formatos yo suelo hacer el mp4 que ustedes pueden hacer en el que quiera yo le marco mp4 y ahora ya en configuración avanzada voy a dejar marcado solo uno y le elijo lo que yo quiero pues por ejemplo aquí ya tengo el que yo uso 1920 x 1080 le doy a aceptar y luego iría iría haría lo mismo puedo hacer los dos a la vez lo que pasa que lo estoy haciendo así por si cada uno iría en un formato distinto bien ahí ya tendría los dos y finalmente lo único que tendría que hacer es si yo no le cambio nada él en la carpeta que haya por defecto pues va a coger el nombre que tenga digamos el proyecto le va a poner un número y si el segundo tiene el mismo nombre pues lo que hará será repetirlo bueno repetirlo y añadirle otro si quiero a cada uno ponerle un nombre pues voy por configuración avanzada y entonces aquí que lo podía haber hecho antes que me lo he saltado pondría el nombre que yo quisiera sino pues simplemente le daría iniciar sesión y él ya empezaría entonces ahora él vamos a ver ahí en pantalla que me pone uno de dos cuando acabe el primero pues empezará con el segundo yo a veces si tenía que hacer seis o siete vídeos y como mi ordenador no es lento pero tampoco es excesivamente rápido pues igual los he dejado una noche y ha ido haciendo uno dos tres y así hasta que bueno voy a cancelar porque ahora no me interesa hacer esto y vamos a ver la siguiente opción bien interrumpido no exportado esa pantalla que acabo de ver sería la que sale cuando termina bien voy a ver otra vez archivo conversión por lotes bueno primero voy a hacer una cosa que sería bueno no puedo abrir desde aquí evidentemente voy a objetos en la película y si yo abro una lo que él haría también es voy a abrirla aquí antes para que la puedan ver vamos a suponer que cojo está y así les explico más fácil bien si yo ya la tengo aquí no me va a hacer falta digamos exportarla por decirlo así vale este es un vídeo que yo hice que creo que lo publique el domingo pasado y voy aquí por archivo a conversión por lotes y le digo objetos en película entonces él lo que va a hacer es como ven coger de cada objeto que él encuentra ahí va a hacer un trozo él ha dividido en cinco objetos y entonces de esa manera pues él los va a separar como ven aquí objeto 1 objeto 2 3 4 y 5 por cada uno que hayamos hecho ya sea de audio de vídeo o similar él me va a hacer un vídeo por separado aquí sería lo mismo elegiríamos mp4 y luego donde lo querríamos guardar etcétera cada uno podríamos darle donde o por separado entonces lo mismo le daríamos iniciar edición y lo que le costará y finalmente tenemos una opción que se llama conversión por lotes por capítulo para eso primero tendríamos que marcar capítulos para marcar capítulos es esta banderita colocar marcador de capítulo entonces yo lo marco y diría que el primer capítulo llega hasta aquí el segundo capítulo llega hasta aquí a ver que no le he marcado segundo y el tercero pues yo que sé pues llega hasta aquí entonces ahora si yo voy al archivo conversión por lotes y a capítulo pues como ven él ya por defecto ya me marca en los trozos que serían claro la ha cogido como primer capítulo la primera parte yo he hecho tres y luego sea me queda uno al principio y uno al final entonces serían también cinco capítulos en este caso lo mismo marcaría por aquí las opciones y en lo que le costaría hacer digamos un vídeo por cada capítulo entonces también podría ser una buena opción si digamos lo he grabado todo junto pero quiero hacer por partes así rápida y